Esto hace rato que lo venimos hablando en el Consejo, de hacer un reconocimiento a Dante. Yo por ahí insistía porque, bueno, como Dante es vecino de campo, veía el sacrificio que hacía para llegar a la cooperativa, más que todo en la época de inundación, donde no podíamos venir porque el central lo teníamos inundado, así que había que dar la vuelta por Colonia Marina, son 15, 20 kilómetros de barro, más otro tanto por ruta, y bueno, la verdad que poner un vehículo en el barro se destruye, y bueno, Dante estuvo siempre presente en la cooperativa, resolviendo problemas, apoyando a la gente, y bueno, y eso me parecía que era injusto que quedara así como al pasar, digamos, entonces, bueno, esta noche hemos decidido hacer un pequeño reconocimiento, nunca vamos a equiparar económicamente lo que él puso, pero bueno, creo que por lo menos es algo. He tomado la responsabilidad, como tengo en mi vida privada, lo mismo en la cooperativa, así que hemos, sí, hemos trabajado mucho, todo el Consejo ha trabajado en ese momento, pero bueno, vos te sentías muy, con mucha responsabilidad por la situación que vivían los operarios, trabajar en el agua, ir por una lancha, hacer recorridos, bueno, vehículos rotos, talleres que no daban basta, hacer los arreglos, y todos los días había nuevo problema, y a veces vos lo consultás con algunos principales del Consejo, pero en realidad tenés que a veces tomar decisiones, y bueno, eso es lo que te lleva a hacer por algo, y la cooperativa en ese momento necesitó de todos, estuvimos todos, y bueno, que a mí me reconozcan por haber venido en esos momentos, en ese momento, para mí me emociona, porque es que vos te sentiste útil en ese momento, fui útil para la cooperativa, y si te lo reconocen, te hace sentir más. En mi caso, poco más que ello, es ir a hablar, llegar al Ministro de Gobierno de la provincia, llegar con gente para ver qué solución le podíamos dar a toda esta problemática que teníamos, pero en realidad no teníamos más caminos para dar el servicio, para dar el servicio, y en realidad, bueno, fue mucha gestión, fue muchos viajes, viajes a Córdoba, a Buenos Aires, y bueno, y eso es ponerle el pecho en el momento que te toca vivir, porque si vos decís, mira, soy presidente, pero no me interesa mucho, mucho, dejamos a ver qué pasa, a lo mejor de acá a dos meses se seca todo, y no hay que dejar pasar las cosas, porque la vida puede ser peor, entonces hay que vivir en el momento, hay que tomar decisiones en el momento, y bueno, ocurrió, ¿qué va a ser? Entonces, nosotros teníamos un problema de que teníamos caminos para llegar a atender a tambos, había que hacer 50 o 60 kilómetros, y si te cae una línea en el medio, ese tambo tenés que darle energía, y bueno, a lo mejor una tractursina, pero son unos días, pero la cantidad de agua que había no era para dejarlo tanto a día, entonces, se buscó, se consensuó, como mucho, si sea un proyecto, los proyectos están, los estudios, como para poder llegar a desagotar un poco ese agua. Son 5 escuelas rurales, 2 pueblos y más de 300 usuarios, así que no era para menos, así que bueno, por suerte, hoy ya es otro momento, y bueno, esperemos que podamos seguir creciendo y llegar con energía a todas aquellas empresas que buscan crecer y bueno, llegar en tiempo y forma como lo demanda el socio.